La inspiración que tenemos para la próxima temporada en Desigual es el concepto sex, fan and love. Una parte en la parte de Sport. En la parte de Citi tenemos una cápsula de piel que está toda completamente hecha en España. Dentro de la colección también de Citi podemos destacar todo lo que son las motorbikes. Tenemos una cápsula especial diseñada por el diseñador de la Corea Francés. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!